No hagas esto si quieres evitar la tragedia. El caso de Hamlet. La historia del príncipe Hamlet es una de las tragedias más impactantes y cautivadoras de la literatura. Hamlet es el príncipe de Dinamarca, un joven brillante y apasionado que se ve sumido en una espiral de dolor y locura tras la muerte de su padre, el rey, y la boda apresurada de su madre con su tío Claudio, quien ahora ostenta el trono. Hamlet, sumido en una profunda tristeza, comienza a tener visiones de su padre y a sospechar que su muerte no fue natural. Decide entonces investigar por su cuenta y descubre que su tío Claudio es el responsable del asesinato de su padre. A partir de este momento, Hamlet tomará decisiones que tendrán terribles consecuencias. Hamlet es un personaje complejo y multifacético que oscila entre la desesperación, la rabia y la sed de venganza.